La oleada de calor que se está sintiendo en gran parte del país también está afectando a Taxco debido a que en los últimos cinco días las temperaturas se han elevado hasta los 33 grados centígrados. El calor se ha sentido bastante en Taxco y no como el acostumbrado, es por eso que varias personas han sacado sus sombrillas no para cubrirse de la lluvia, sino de los rayos solares que son extremadamente fuertes. La temperatura se ha sentido y los rayos solares han generado una luminosidad de mayor brillo en el medio ambiente. Taxco ha tenido temperaturas que van desde los 27 a los 33 grados centígrados por lo menos en los últimos cinco días y los días más calurosos han sido hasta el momento el martes y miércoles pasado. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.